¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es la red periodismo transmitiendo tu programa la red deportiva para toda la hermosa república mexicana. Los resultados de la jornada siete del calzura. Vamos a ver lo que sucede. Los tiburones rojos reciben a los tigres y se llevan una goleada, tres goles por cero. Los tiburones no metieron ni las manos. Ahora sí, los tigres parece que están despertando. Luego el Cruz Azul recibe al Atlas y ese Cruz Azul que parece se va a volver a quedar fuera. Uno por cero pierde ante los Atlas. Luego tenemos al Monterrey que recibe al Pachuca. Un partidazo. Monterrey estuvo encima, estuvo encima, pero nada más logró anotar un gol. Pachuca se cuidó para la Coca Champions. Luego tenemos al Morelia que recibe al Toluca. A ese Toluca que en su centenario está dando mucho de qué hablar. Gana dos goles por uno a los monarcas Morelia allá de visita. Luego tenemos a León recibiendo a un Santos. Un Santos que todavía no pierde en esta temporada. Un Santos que está invicto que saca un empate allá en la casa de León. Luego tenemos a ese Necaxa que ahora en lugar de electrocutar fue bien picoteado por esos gallos que salieron con los espolones bien puestos. Le metieron cuatro goles a uno. Luego tenemos al Guadalajara que recibió al América allá en su casa. Es América que provocó un penal, se hizo expulsar y pierde un gol por cero. Vamos a ver qué sucede ahora en la próxima jornada. Luego los Pumas en casa reciben a unos perros salvajes y terminan tres a tres. Un empate electricizante lleno de mucha emoción. Luego tenemos al Puebla que recibe al hermanito y ¿Qué creen? Que le mete tres goles a cero. ¿Usted se cree este marcador o estará mañoso? Bueno, vamos a ver qué sucede. Estos son los lugares como se encuentra ahora en el número uno el Toluca, en dos tenemos a las chivas, luego tenemos a los perros, al Monterrey, al Santos, al Pachuca y a los Pumas. Esos son los lugares del número uno hasta el número siete. Así es como está la tabla general. Luego vamos a ver la siguiente parte de la tabla general del número siete al número catorce y vamos a encontrar en el ocho al Atlas, en el nueve al Querétaro, en el diez a los tiburones, al Chiapas en el once, doce Morelia, Tigres trece, y América número catorce. Increíble ver al al Tigres y ver a la América en el trece y en el catorce. Luego ya en la parte final de la tabla, es donde se encuentran los equipos que están peleando por pues por quedarse en la primera división, tenemos al Lecaxa en el quince, Cruz Azul en el dieciséis, Puebla en el diecisiete, León en el dieciocho, Cruz Azul se está metiendo en problemas de porcentaje. Bueno, esto es la red deportiva, muchas gracias por habernos escuchado, déjanos tus comentarios, danos tus pronósticos, y no te pierdas mañana los pronósticos de la jornada número ocho. Muchas gracias por tu atención.